La base, vas a ir el vaso, está pronto. Suelo llegar, mientras voy viniendo voy pensando qué es lo que mi vieja ha cocinado. Es un buen lugar para encontrarme acá también con mi viejo, a tomar unos mate antes de que esté la comida. Y bueno, ya nos ponemos a intentar salvar el mundo. Más que salvar el mundo, ve qué hacemos de nuestras vidas, de preguntarnos, de estar siempre con alguna idea en la cabeza, con algo que hacer, alguna canción, algo con los nocheros, algo de la casa. Venimos y vivimos acá, la vivimos. Este o este madre cocinando, nosotros llegamos siempre cuando sentimos el olorcito. Pero esta vez llegué temprano, me engancharon para cocinar. Pero bueno, así es un día, acá en la casa, se cocinan comidas ricas y se cocinan canciones también. Bueno, es así, se canta todo el día, se come todo el día también, la verdad que sí. Pero bueno, somos muy felices. Padres, hermanos, mis hijos también, fueron de a poquito viviendo, se ve esto. Lo traen desde la panza y tocan el bombo, tocan el charango. El piano, y nos hacen muy felices. Chacanera. Cuando estoy llegando a la casa, ya estoy ahí expectante, a saber con qué me encuentro, ¿no? Porque siempre tiene que ver con disfrutar, con comer algo, con musiquear, ya sea el quincho, con el pianito, con las guitarras, con el bombo. Y tal vez cuando llego también dentro de la cocina, está mi vieja ahí, armando algo, con un cuadernito escribiendo, porque por ahí le fluye así en el cotidiano, la inspiración. Y bueno, vengo así a empaparme toda esa magia. Después cuando decimos, somos poquitos, hoy somos cinco, seis, después viene uno más siete, ocho, nueve, diez, once. No se parece que la olla tiene levadura. Así es la casa, así es la casa, llega uno, por ahí uno no sabe quién va a venir, pero la olla seguro está lista, la cocina, la comida está lista para todos los que vienen, se acercan, quieren venir. Cuando menos pensamos en la mesa, así se canta. Vamos a cantar amigos, vamos a cantar al vino. Ok, si querés beber, ¿eh? Bueno, esto se decía que en la mesa no se canta, pero... Vamos a cantar amigos, vamos a cantar al vino, inspiración de la canción. Que nos alegra, la reunión, la vieja borbeleja. Vamos a cantar amigos, circulen pasos por la mesa. Vamos a cantar al vino, inspiración de la canción. Miración. Acá en la casa estamos acostumbrados a que cuando se habla de la cocina, se habla de la comida o se habla de una canción. Y acostumbrados, porque la negra también, ella está acostumbrada a la moro, está acostumbrada a componer en la cocina. Van pasando los amigos, van pasando viajeros, que llegan a Salta atraídos exclusivamente por la canción, y que son enlazados por la canción, entonces cuando llegan acá, es una fascinación de toda mi familia. Recibirlos con esa canción y mostrarles de que Salta es una canción también. Vamos a cantar Santino, decíle vos. Vamos a cantar Santino. Vamos a cantar, vamos a cantar. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Te amo solo de todo, que te amo, y desde la distancia infinita te atare. En cada movimiento, en lugar de un piste otoño, queremos volver a lo resuelto. Cantale al mundo por la paz y la esperanza, cantale al mundo para que reine el amor. Que triunfe siempre, la verdad en todas partes, canta bien fuerte para que oigan tu canción. Canta, hermano, canta, porque la música es la hermana del amor. Canta, hermano, canta, porque la música es la hermana del amor. Vos, la hermana del amor.